Bien, es hora de separarse. Buena suerte a todos. ¡Dispérsense! Después de despedirse de Minato, el equipo de Kakashi partió hacia su destino, el Puente Kanavi. A veces discutían y a veces colaboraban, pero nunca dejaron de avanzar. Al final, unos días más tarde, con su objetivo a la vista, los tres se tomaron un último descanso. Estaban en territorio enemigo. Podía palparse la tensión. Fue cuando... eso... ocurrió. ¡Rin! Viene con nosotros. Oye, ¿qué le hiciste? No te preocupes. Solo está durmiendo. No será de mucha utilidad. ¡Suéltala! ¡Vamos, Kakashi! ¡Debemos ir tras ellos! ¡Oye, Kakashi! ¿Kakashi? Tenemos que seguir con la misión por nuestra cuenta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. ¿Y Rin? ¿Qué pasa con Rin? Ya pensaremos luego en ella. Quieren averiguar cuál es nuestro plan, así que no la matarán de inmediato. Deberíamos preocuparnos más por si aprenden nuestras tácticas. Para un ninja, su misión lo es todo. Lo dice el código. ¿El código ninja? Hay cosas mucho más importantes que esa idiotez de código. ¿Y qué pasa con Rin? ¡Es una de nuestras aliadas! Nos salvó una y otra vez con su ninjutsu médico. Siempre nos ha apoyado. Ella es... ¡Es una amiga insustituible! Todo eso lo hizo porque era parte de la misión. Ni hablar. Tú y yo nunca estaremos de acuerdo. No tiene sentido seguir discutiendo. No lo comprendes. Tú no sabes lo que le ocurre a quienes rompen el código. Seguro. Es posible que los ninja desprecien a quien se salta a las normas. Pero ¿sabes qué? Dejar a un amigo abandonado a su suerte es mucho peor. Voy. Voy a ayudar a Rin. ¡Rin! Está atrapada en genjutsu. Antes de liberarla tendrás que derrotarnos. Pero es imposible que lo consigas. Te prometo. Vamos, Taiseki. Déjate de juegos. Sí. Jutsu. De camuflaje. Yo... Rin... Tú puedes, Obito. Sabes que cuentas con mi apoyo. No me... Rendiré. ¡Muere! ¡Muere! K-Kakashi. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, no podía dejar solo a un debilucho como tú. ¿Verdad? Es muy fuerte para solo ser un nido. Será mejor que te ayude, Taiseki. Por si acaso. Me pondré al mando. Dame apoyo, Obito. ¡Manos a la obra! De fuerte. ¡Kakashi! Está bien, yo me encargo. ¡Obito! ¡Nos vemos! ¡Aaah! ¡Kakashi! ¿Qué? ¡Maldición! ¡Kakashi! ¿Estás bien? Tu... Ojo... Aún no estoy muerto. Tú concéntrate, Obito. Podemos usarlo a nuestro favor. Acabaré con los dos ahora. Mis palabras siempre están vacías. Siempre acabo confiando en la ayuda de los demás. Pero aún así, hay algo... que no puedo permitir que sea en vano. ¡Kuare! Tus... Ojos... Obito... ¡Despertaste... ¡A tu Sharingan! Voy... ¡A salvar a mis amigos! ¿En serio? Listo. ¡Obito! 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 ¡Oольшin señor! ¡Obito! ¡Obito! ¡Suscríbete al canal! ¡Concursos! ¡Concursos! ¿No creen que es un poco pronto para relajarse? ¡Mocosos! ¡Estilo de tierra! ¡Rompe piedras! ¡Esto es malo! ¡Vayan a la salida! ¡Nakashi! ¡Nakashi! ¡Suscríbete al canal! ¿Están bien? Rin... Kakashi... ¡Ojito! ¡No! ¡No! No te molestes. Es inútil, Kakashi. Creo... que estoy acabado. ¡Ojito! ¡No! Pero... ¿Por qué? ¡Ojito! ¡Maldición! ¿Por qué? ¡Si te hubiera hecho caso antes! ¡Cuando me dijiste que fuéramos a buscar a Rin! ¡Esto nunca habría pasado! ¡Vaya líder! ¡Vaya Johnny! ¡Estoy hecho! ¡No! ¡Sí! ¡Se me olvidaba! ¡Nunca... te di un regalo para celebrar... que te habías convertido en Johnny... Kakashi. Estuve pensando... en el regalo adecuado. Y... se me acaba... de ocurrir. No... te preocupes. No sirve para nada... hacerlo. Quiero... que tengas... mi Sharingan. Me da igual... lo que digan los de casa. Eres... un Johnny Increíble. Te... lo digo muy en serio. Toma esto, por favor. Ah... ahora voy a morir... pero... seré uno de tus ojos... veré que me depara el futuro. me da igual. no... ¿The give a más de las mentes? No. No. ¡Suscríbete al canal! Apúrate, ve junto a Rin y váyanse. Vienen... más refuerzos. Pero... Odito... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rin! ¡Es hilo de tierra! ¡Terremotos! ¡Rin! ¡Agárrate de mí, rápido! ¡Bobito! Ahora que Kakashi y yo empezábamos a llevarnos bien... ...pero nunca logré confesarle a Rin lo que siento. Ojalá... me hubiera podido quedar durante más tiempo. ¡Bobito! ¡Maldición! Kakashi... ¡Protege a Rin! ¡Maldición! ¡Diablos! 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 ¡Vamos! ¡Estoy... ¿Muerto? Espera, esto es... Veo que estás despierto. ¡Sensei! ¿Por qué? Este kunai... ...es un marcador para mi técnica de transporte. ¿Qué pasa con los enemigos? Me encargué de ellos. ¿Qué hay de Rin? ¿Dónde está Rin? ¡Siento no haber llegado a tiempo, Kakashi. Rin... ...me lo contó todo. La Tercera Guerra Ninja. Este interminable conflicto llegó a su fin... ...después de cobrar las vidas de muchos ninja anónimos. Y al mismo tiempo, grabó los nombres de varios héroes... ...en la historia de los ninja. La batalla del Puente Kanabi. Ese día, en la aldea de La Hoja... ...nacieron dos héroes, cada uno con su sharingan. El nombre de uno está grabado en una lápida. Y el otro... ...es conocido en todo el mundo... ...como Kakashi, el del Sharingan. Sin embargo... ...con el paso del tiempo... ...hasta las historias de héroes pueden acabar... ...convirtiéndose en una realidad fría y cruel. La lucha... ...el dolor... ...el odio... ...parece... ...que no acabarán nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!